frijolitos de la olla vean ustedes mi ollita bien preciosas miren mis frijolitos yo ya los puse a cocer con bastante paso de ay no es una delicia sabroso sabrosito pero te voy a hacer unas unas este berenjenas este baldadas y me encontré la receta bien sabrosa ahorita lo voy a hacer para el almuerzo para la comida